Y en otro tema, autoridades educativas aclaran que aún no se han producido cambios en las mallas curriculares y textos escolares ante ciertos rumores difundidos en redes sociales. Lo que circula son materiales de otros países que han generado confusión a la ciudadanía. Veamos. En redes sociales ha circulado material escolar que supuestamente adoctrina a los estudiantes con ideología de género. Si bien no se trata de textos de Ecuador, es lo que podría pasar con la aprobación del reglamento de la ley contra violencia de género según representantes del Frente Nacional por la Familia. Ecuador debe estar más alerta que nunca porque copiamos todo lo que viene de afuera, dando a nuestros niños ese espacio de dudar sobre lo que son. En la disposición transitoria quinta del reglamento de la ley se explica que se elaborarán o actualizarán las mallas curriculares para todos los niveles educativos, los textos escolares y las guías docentes, que incluyen la transversalización de enfoque de género, nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, cambio de roles y eliminación de estereotipos de género en el plazo máximo de 180 días. Se trata de reconocer qué sociedad tenemos y garantizar derechos a todos. Autoridades del Ministerio de Educación aclararon que aún no se han modificado las mallas curriculares ni el contenido de los textos escolares y que se encuentran en diálogos con la academia, organizaciones sociales y padres de familia para revisar los contenidos. No hemos emitido hasta el día de hoy ninguna actualización curricular, porque el currículo implica un proceso de construcción bastante riguroso. Por su parte, activistas por los derechos de las mujeres han señalado que la transversalización de género permitirá generar nuevas formas de relacionarse y que sobre todo los hombres no sean machistas y no se consideren que tienen superioridad en relación con las mujeres, ya que es una de las principales causas de violencia de género. Isaías Cruz, DC Televisión.